para estar al día de las suscripciones a vuestros canales favoritos recordad que al suscribiros debes darle la campanita empezamos en este punto quiero hacer un inciso este programa lo podéis utilizar tanto para grabar pantalla como para editar vídeos que ya tengáis hechos por ejemplo con una cámara de un móvil la única diferencia es cómo llegar al editor al editor de movavi screen capture si grabamos una pantalla llegaremos al editor como os he mostrado pero si lo que queréis es evitar de tener que grabar pantalla porque ya tenéis un vídeo hecho pues en el menú principal en vez de ir a grabar pantalla como os he mostrado anteriormente iríamos directamente a editar vídeo la diferencia sería que no nos aparecerían los clips de vídeos grabados con movavi screen capture os quedaría una cosa así que voy a borrarlo voy a borrar este es pulsar sobre él y darle a la papelera o pulsando sobre el clic que queremos borrar y dar al botón suprimir del teclado y desaparecerá para los que ya tenéis un clip grabado anteriormente con otro medio como un móvil debéis de tener en cuenta que para poder modificarlo aquí primero tenéis que trasladarlo del móvil al pc para encontrarlo en el pc desde el editor de vídeo es tan sencillo como irá la sección esta que veis aquí arriba archivo en la parte superior izquierda y nos vamos a agregar archivos multimedia pulsamos y se nos abrirá una ventana como esta que veis aquí tenéis que localizar la carpeta donde habéis guardado los clips grabados con un móvil por ejemplo cuando tengáis localizada la carpeta mediante el árbol que veis aquí en todo esto es donde buscaríais donde donde tenéis almacenados los los vídeos yo en este caso estoy en esta carpeta y sería simplemente seleccionar todos los que necesitaseis evitar en este caso yo voy a para haceros un ejemplo voy a elegir este para elegir varios a la vez tenéis que pulsar el botón control y hacer clic sobre cada vídeo que queréis exportar y luego le vamos a dar en abrir y se nos van a añadir en el time line que es esta sección es la línea de tiempo donde vamos a poder modificar a nuestro antojo todos los clips que hemos creado tanto con nuestro propio programa móvil como un móvil o cámara a partir de este punto es lo mismo para los que hayáis grabado pantalla con móvil como con los que hayáis grabado algún clip de vídeo con un móvil por ejemplo y lo hayáis exportado aquí ahora ya para evitarlo sirve igual para tanto uno como otro para evitar que vamos a que vamos a utilizar pues esta sección que veis aquí en la parte de la izquierda es posible que en vuestra versión que sea más moderna difiera un poquito de estos elementos que veis aquí pero va a ser prácticamente igual y va a funcionar de la misma manera la primera sección es esta de los clips vol podréis elegir volver a crear más archivos grabar más vídeo y en esta sección de aquí en los sonidos vamos a poder incorporar efectos a nuestro clip es tan sencillo como arrastrar uno de estos y llevarlos hasta el clip o pulsando vais a escuchar el efecto que hace y luego para incorporarlo al timeline como os he dicho es arrastrarlo lo arrastráis y se incorporará a vuestro metraje luego tenéis también la sección de la música que funciona de la misma manera es elegir la que queráis por ejemplo esta y para añadirla al timeline de la misma forma la arrastráis también tenemos la sección vídeos de archivo que son como estos que os he añadido para haceros el ejemplo y también fotos o wallpapers que podremos intercalar entre clip y clip y funcionan de la misma manera pulsa sobre él para ver un ejemplo del tiempo que dure como es y para añadirlo simplemente lo arrastras al timeline y lo pones en la sección donde entre clips donde quieres que aparezca a modo de una transición pero ahora un poquito más adelante os enseñaré a hacer una transición entre clips diferentes sin poner una imagen sino que se fusionen con unos efectos que quedarán muy bonitos ahora os voy a enseñar la sección llamadas que si tenéis en todos nos aparecerán todas las flechas y los símbolos y las sombras que podemos añadir a nuestro a nuestro metraje que son todas estas que veis podéis también poner textos en un globo de texto o en una nube y estos que veis aquí bocetos formas formas con texto resaltados son pequeñas secciones de lo que encontraréis en todos en todos están todas estas secciones que veis aquí y para incorporarlo pues funcionan de la misma manera por ejemplo para poner un globo de texto como este que veis aquí en el ejemplo pues funciona de la misma manera lo arrastras y lo pones a la altura de donde quieres que aparezca ¿vale? siempre podéis moverlo al lado que queráis hacia delante hacia atrás ¿vale? allí donde queréis que os aparezca el globo de texto por ejemplo aquí nos aparecerá ¿veis? ahora nos ha aparecido el globo de texto ahora para modificarlo ahora para modificarlo vamos a hacer doble clic y aquí vamos a poder escribir el texto que queramos hacéis como habéis visto he vuelto a hacer doble clic se ha quedado subrayado y lo he borrado con el botón de ir hacia atrás y ahora escribimos lo que queremos una vez está escrito pulsamos fuera de donde está el recuadro del globo de texto y ya se ha quedado marcado volvemos a mirar a ver cómo ha quedado ya está ya veis que es muy sencillo ahora vamos a ver la sección títulos es esta que veis aquí y son pequeños títulos y descripciones que vamos a poder añadir a nuestro metraje y todo siempre funciona de la misma manera aquí veis el efecto como aparece que lo queréis añadir a vuestro timeline lo arrastráis una vez está aquí dentro podéis modificarlo como queráis tanto lo que pone por ejemplo voy a poner las iniciales de mi canal podéis modificar las dimensiones también para que encaje bien debéis de tener en cuenta la longitud de la pantalla para poder moverlo para poder moverlo también podéis moverlo así podéis modificar el tamaño de las letras por ejemplo subrayando y yendo a esta sección de aquí 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 en la T esta que veis aquí podréis elegir también el tipo de letra que queréis poner esto debe ser esto debe ser el tamaño el tamaño de la fuente yo la voy a poner más pequeñita para que me quepa dentro de aquí porque esto debéis de tenerlo en cuenta el tamaño de la imagen si lo ponéis más allá de donde está la imagen no os aparecerá en el clip todo esto tenéis que tenerlo en cuenta y bueno aquí podéis ponerlo en negritas y bueno aquí arriba tenéis una serie de opciones colores también le podríais poner el color que quisiera voy a ponerlo por ejemplo el rojo ves tengo el rojo con el color rojo bueno esto también funcionará un poco según la imaginación que tengáis todos estos que veis aquí los podéis modificar y aquí podéis entreteneros un rato para ver qué efecto es el que el que os gusta más ahora vamos a ver las transiciones que son los efectos entre clips que harán que el clip no sea brusco y que no cambie de imagen porque hay veces que hay un cambio de imagen de un vídeo a otro y es muy brusco y parece como si fuesen montados uno o cortado por el medio es decir, las transiciones lo que harán es difuminar las imágenes de maneras muy diferentes y que no parezcan que son dos clips diferentes vale, es esta sección que veis aquí y para ver la transición que va a hacer el efecto que va a hacer pulsamos sobre ello y vemos en este caso es una forma de un cubo bueno, pues yo lo que quiero por ejemplo en que de este clip a este no haya un cambio muy brusco ahora vamos a ver como es el cambio entre clip y clip vale, pues lo que vamos a hacer es que haga el efecto de transición de un cubo yo lo cojo, lo arrastro y lo pongo al principio del clip y ahora vamos a ver como queda el efecto veis, va apareciendo el cubo siempre podéis modificar el tiempo que queréis que haga la transición y es pulsando sobre la transición que ya hemos puesto en el timeline botón de la derecha y propiedades de transición ahora está por dos segundos si quisierais ponerle un segundo menos o más dependiendo de lo que queráis sería modificarlo aquí y darle en aceptar también tenéis una sección muy interesante de herramientas es esta sección que veis aquí vamos a minimizar esto en donde tenéis varias opciones y que pueden ser interesantes sobre todo para alguno que tenga algún vídeo y que esté un poquito movido tenéis la sección estabilización esta que veis aquí donde pulsando sobre el clip que queréis estabilizar vale porque se mueve porque lo habéis hecho con una cámara de mano y tiene movimiento esta sección de estabilizar os podéis muy bien pulsando sobre ella para que os haga equilibre el efecto y que no dé esa sensación y que no dé esa sensación de movimiento vale y sería darle en estabilizar y aplicar estabilizamos ahora un pequeño proceso para estabilizarlo dependiendo de lo largo que sea el clip tardará más o menos en hacer este proceso y luego lo único que hay que hacer es darle en aplicar ahora está terminando ahora está terminando el pequeño proceso y de esta manera conseguiréis que el vídeo no esté movido esto sobre todo para los que utilicéis una cámara de un móvil os será de mucha utilidad ya ha terminado el proceso vamos a darle en aplicar y ya hemos conseguido estabilizar esta imagen también tenéis esta sección que os ayudará a por ejemplo a dar marcha atrás alguna alguna transición que hayáis hecho algún texto que hayáis añadido y no estáis contento dais la flechita hacia atrás y os eliminará ese ese proceso también tendréis para cortar enviar a la papelera rotar la imagen eh hacer un corte en una en alguna zona de algún clip bueno aquí tenéis unas cuantas secciones para entreteneros y ahora ya vamos a dirigirnos a eh grabar eh el vídeo y darle un formato para poder verlo en un reproductor i i i i i Gracias por ver el video.